Hola, bienvenidos a nuestro canal donde exploramos juntos el fascinante mundo de la filosofía, la historia y la psicología a través de audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video o no. Además, nos encantaría escuchar tus ideas y dudas en los comentarios. Tu participación enriquece nuestra comunidad de aprendizaje. Disfruta del video y no olvides compartirlo con tus amigos. Santa con tono claro de pie el árbol de Navidad. El cartesianismo hace mucho tiempo que murió. El pensamiento de Descartes, sin embargo, pervive y pervivirá mientras exista como guía de reflexión la libertad de pensar. Este principio constituye la más deliciosa fábula que el hombre pudo inventar, y eso se lo debe la humanidad, en buena parte, a Descartes y, especialmente, a estas dos obras que el lector tiene en sus manos. Leer a Descartes es uno de los mejores ejercicios para mantener vivo el más importante impulso de la filosofía moderna, una duda previa absoluta, un escepticismo como punto de partida del genuino saber. Con todo, el principal mérito del que pasa a ser el primer racionalista oficial de la historia de la filosofía ha consistido en su matizada crítica al pensamiento dogmático. Nada, efectivamente, puede ser aceptado en virtud de una autoridad cualquiera. Este, héroe del pensamiento moderno, en palabras de Hegel, ha llevado a la filosofía por caminos apenas percibidos anteriormente, atreviéndose, por decirlo en palabras de René Descartes Discurso del Método Barra Diagonal Meditaciones Metafísicas Epubr 2.0 Rock-Bajo-Cole 17 de agosto de 2020 Título original Le Discourse de la Métode Barra Diagonal Meditations de Prima Filosofia Incuadei Existentia et Animae Inmortalitas de Monstratur René Descartes 1637 Barra Diagonal 1641 Traducción Manuel García Morente Editor digital Rock-Bajo-Cole Epub base R2.1 Índice de contenido Cubierta Discurso del Método Barra Diagonal Meditaciones Metafísicas Introducción Post-Descriptum Discurso del Método Prefacio Primera parte Segunda parte Tercera parte Cuarta parte Quinta parte Sexta parte Meditaciones Metafísicas Prólogo Resumen de las seis meditaciones siguientes Meditación Primera Meditación Segunda Meditación Tercera Meditación Cuarta Meditación Quinta Meditación Sexta Sobre el Autor Notas Introducción Vitamín Pender Evero Asterisco El discurso del método y las meditaciones metafísicas son obras de plenitud mental. Exceptuando algunos diálogos de Platón, no hay libro alguno que la supere en profundidad y en variedad de intereses y sugestiones. Inauguran la filosofía moderna, abren nuevos causas a la ciencia, iluminan los rasgos esenciales de la literatura y del carácter franceses, en suma, son la autobiografía espiritual de un ingenio superior, que representa, en grado máximo, las más nobles cualidades de una raza nobilísima. No podemos aspirar, en este breve prólogo, a presentar el pensamiento de Descartes en la riquísima diversidad de sus matices filosóficos, literarios, científicos, artísticos, políticos y aún técnicos. Nos limitaremos, pues, a la filosofía, y aún dentro de este terreno expondremos sólo los temas generales de mayor virtualidad histórica. El pensamiento cartesiano es como el pórtico de la filosofía moderna. Los rasgos característicos de su arquitectura se encuentran reproducidos, en líneas generales, en la estructura y economía ideológica de los sistemas posteriores. Descartes inaugura la actitud filosófica que, en su raíz, recibe el nombre de idealismo. Desde entonces el idealismo domina sobre todo el pensamiento moderno. El grupo de problemas que, derivados de esa actitud, propone Descartes a la reflexión filosófica ocupará los espíritus durante más de un siglo. El nuevo conjunto de cuestiones con que Kant sustituye a los problemas propiamente cartesianos deriva-se, aunque en otra modalidad, de la actitud idealista fundamental. Puede decirse, por consiguiente, que el impulso y la dirección dados por Descartes a la filosofía llenan tres siglos de pensar humano. Sólo hoy comienza la filosofía a vivir la posibilidad, la necesidad y el esfuerzo de superar el punto de vista del idealismo. La historia de la filosofía no es, como muchos creen, una confusa y desconcertante sucesión de doctrinas u opiniones heterogéneas, sino una continuidad real de superaciones históricas necesarias. El Renacimiento La gran dificultad que se le presenta al historiador del cartesianismo es la de encontrar el entronque de Descartes con la filosofía precedente. No es bastante, claro está, señalar literales coincidencias entre Descartes y San Anselmo, ni hacer notar minuciosamente que ha habido en los siglos XV y XVI tales o cuales filósofos que han dudado, y hasta elogiado la duda, o que han hecho de la razón natural el criterio de la verdad, o que han escrito sobre el método, o que han encomiado las matemáticas. Nada de eso es antecedente histórico profundo, sino a lo sumo concordancias de poca monta, superficiales, externas, verbales. En realidad, Descartes, como dice Amelín, parece venir inmediatamente después de los antiguos. Pero entre Descartes y la escolástica hay un hecho cultural, no sólo científico, de importancia incalculable, el Renacimiento. Ahora bien, el Renacimiento está en todas partes más y mejor representado que en la filosofía. Está eminentemente expreso en los artistas, en los poetas, en los científicos, en los teólogos, en Leonardo da Vinci, en Ronsard, en Galileo, en Lutero, en el Espíritu, en Suma, que orea con un nuevo aliento las fuerzas todas de la producción humana. A este espíritu renacentista hay que referir inmediatamente la filosofía cartesiana. Descartes es el primer filósofo del Renacimiento. La Edad Media no ha sido, como muchos creen, una época bárbara y oscura. En el juicio vulgar sobre ese periodo hay un error de perspectiva o, mejor dicho, un error de visión, que proviene de que la gran fogata del Renacimiento ciega y deslumbra, impidiendo ver bien lo que queda allén de la llamarada. El Renacimiento es una época de crisis, es decir, época en que las convicciones vitales de los siglos anteriores se resquebrajan, cesan de regir, dejan de ser creídas. El quebrantamiento de la unidad religiosa, el descubrimiento de la Tierra, la nueva concepción del sistema solar, la admiración por el arte, la vida y la filosofía de los antiguos, los intentos reiterados de desenvolver una sensibilidad nueva en la producción artística, poética, científica, son otros tantos síntomas inequívocos de la gran crisis por que atraviesa la cultura europea. El Renacimiento se presenta, pues, primero como un acto de negación, es la ruptura con el pasado, es la crítica implacable de las creencias sobre las que la humanidad venía viviendo. El realismo aristotélico, que servía de base a ese conjunto de convicciones, perece también con ellas. Recibe día tras día durísimos certeros golpes. El hombre del Renacimiento se queda entonces sin filosofía. Más el hombre no puede vivir sin filosofía, porque cuando le falta una convicción básica en que apoyar las plantas, siéntese perdido y como náufrago en el pielagos de la incertidumbre. Esta angustia intolerable de la duda ha sido magistralmente descrita por Descartes en las primeras líneas de la segunda meditación metafísica, la meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu de tantas dudas, que ya no me es posible olvidarlas. Y, sin embargo, no veo de qué manera voy a poder resolverlas, y, como si de pronto hubiese caído en unas aguas profundísimas, quedome tan sorprendido, que ni puedo firmar los pies en el fondo ni nadar para mantenerme sobre la superficie. Haré un esfuerzo, sin embargo, y seguiré por el mismo camino que ayer emprendí, alejándome de todo aquello en que pueda imaginar la menor duda, como si supiese que es absolutamente falso, y continuaré siempre por ese camino, hasta que encuentre algo que sea cierto, o por lo menos, si otra cosa no puedo, hasta que haya averiguado con certeza que nada hay cierto en el mundo. Arquímedes, para levantar la tierra y transportarla a otro lugar, pedía solamente un punto de apoyo firme e inmóvil. También tendré yo derecho a concebir grandes esperanzas si tengo la fortuna de hallar sólo una cosa que sea cierta e indudable. Así el renacimiento es, por una parte, la negación de todo el pasado filosófico. Más por otra parte es también el angustioso afán de encontrar un nuevo, punto de apoyo, capaz de salvar al hombre, a la cultura, del gran naufragio. Descartes satisface este afán de salvación. Descartes descubre la base, firme e inmóvil, para un nuevo filosofar. Con Descartes comienza la segunda navegación del pensamiento filosófico. Pero cuando Descartes replantea en su origen el problema primero de la filosofía, el mundo y el hombre ya no son los mismos que en tiempos de Parménides o de Platón. Han transcurrido veinte siglos de vida histórica filosófica. El pensamiento ya no tiene la virginidad, la inocencia primitiva. No nace del puro anhelo de saber, sino de un anhelo de saber que viene prevenido por el tremendo fracaso de una filosofía multisecular. Todo el pretérito presiona ahora sobre el presente, imponiéndole condiciones nuevas, y principalmente la condición de evitar el error, la necesidad de proceder con máxima cautela, la obligación de preferir una sola verdad, cierta, a muchas conjeturas dudosas y de practicar en la marcha hacia adelante la más radical desconfianza. El pensamiento de Descartes está, pues, con la filosofía precedente en una conexión histórica real muy distinta y mucho más profunda de lo que suele creerse. La dificultad, que señalábamos, de encontrar el entronque de Descartes con la filosofía anterior, procede de que se busca, al parecer en vano, lo que positivamente debe Descartes a sus antecesores o los gérmenes positivos de cartesianismo que haya en los antecesores de Descartes. Pero ni una cosa ni otra constituyen aquí la esencia de la coyuntura histórica. La filosofía de Descartes se origina en la crisis del realismo aristotélico. Es una verdadera repristinación de la filosofía. Depende, pues, de la filosofía precedente en el sentido de que el fracaso del aristotelismo la obliga a plantear de nuevo en su origen el problema del ser, y también en el sentido de que, aleccionada, condicionada por el pretérito, ha de iniciar un pensamiento cauteloso, prudente, desconfiado y resuelto a una actitud metódica, reflexiva, introvertida, frente a la espontaneidad ingenua y, natural, del realismo aristotélico. Y así Descartes es conducido, por la coyuntura histórica misma, a poner las bases del idealismo filosófico, que es una actitud insólita, difícil y contraria a la propensión natural del hombre. Vida de Descartes Nació René Descartes en la Halle, aldea de la Tauraine, el 31 de marzo de 1596. Era de familia de magistrados, nobleza de toga. Su padre fue consejero en el parlamento de Renes y el amor a las letras era tradicional en la familia. Desde niño, cuenta Descartes en el discurso del método. Fui criado en el cultivo de las letras. Efectivamente, muy niño entró en el colegio de la fleche, que dirigían los jesuitas. Allí recibió una sólida educación clásica y filosófica, cuyo valor y utilidad ha reconocido Descartes en varias ocasiones. Habiéndole preguntado cierto amigo suyo si no sería bueno elegir alguna universidad holandesa para los estudios filosóficos de su hijo, contestó le Descartes, aun cuando no es mi opinión que todo lo que en filosofía se enseña sea tan verdadero como el Evangelio, sin embargo, siendo esa ciencia la clave y base de las demás, creo que es muy útil haber estudiado el curso entero de filosofía como lo enseñan los jesuitas antes de disponerse a levantar. El propio ingenio por encima de la pedantería y hacerse sabio de la buena especie. Debo confesar, en honor de mis maestros, que no hay lugar en el mundo donde se enseñe mejor que en la fleche. El curso de filosofía duraba tres años. El primero se dedicaba al estudio de la lógica de Aristóteles. Leíanse y comentábanse la introducción de Porfirio, las categorías, el tratado de la interpretación, los cinco primeros capítulos de los primeros analíticos, los ocho libros de los tópicos, los últimos analíticos, que servían de base a un largo desarrollo de la teoría de la demostración y, por último, los diez libros de la moral. En el segundo año estudiabanse la física y las matemáticas. En el tercer año se daba la metafísica de Aristóteles. Las lecciones se dividían en dos partes. Primero el maestro dictaba y explicaba a Aristóteles o Santo Tomás. Luego el maestro proponía ciertas cuestiones sacadas del autor y susceptibles de diferentes interpretaciones. Aislaba la cuaestión y la definía claramente, la dividía en partes y la desenvolvía en un magno silogismo, cuya mayor y menor iba probando sucesivamente. Los ejercicios que hacían los alumnos consistían en argumentaciones o disputas. Al final del año algunos de estos certámenes eran públicos. Sabemos el nombre del profesor de filosofía que tuvo Descartes en la fleche. Fue el padre Francisco Verón. Pero en realidad, la enseñanza era totalmente objetiva e impersonal. Las normas de estos estudios estaban minuciosamente establecidas en órdenes y estatutos de la compañía. Cuiden muy bien los maestros de no apartarse de Aristóteles, a no ser en lo que haya de contrario a la fe o a las doctrinas universalmente recibidas. Nada se defienda ni se enseñe que sea contrario, distinto o poco favorable a la fe, tanto en filosofía como en teología. Nada se defienda que vaya contra los axiomas recibidos por los filósofos, como son que sólo hay cuatro géneros de causas, que sólo hay cuatro elementos, etc., etc. 1. Semejante enseñanza filosófica no podía por menos de despertar el anhelo de la libertad en un espíritu de suyo deseoso de regirse por propias convicciones. Descartes, en el discurso del método, nos da claramente la sensación de que ya en el colegio sus trabajos filosóficos no iban sin ciertas e íntimas reservas mentales. Su juicio sobre la filosofía escolástica, que aprendió, como se ha visto, en toda su pureza y rigidez, es por una parte benévolo y por otra radicalmente condenatorio. Concede a esta educación filosófica el mérito de abusar el ingenio y proporcionar agilidad al intelecto, pero le niega, en cambio, toda eficacia científica, no nos enseña a descubrir la verdad, sino sólo a defender verosímilmente todas las proposiciones. Salió Descartes de la fleche, terminado sus estudios, en 1612, con un vago, pero firme, propósito de buscar en sí mismo lo que en el estudio no había podido encontrar. Este es el rasgo renacentista que, desde el primer momento, mantiene y sustenta toda la peculiaridad de su pensar. Hallar en el propio entendimiento, en el yo, las razones últimas y únicas de sus principios, tal es lo que Descartes se propone. Toda su psicología de investigador está encerrada en estas frases del discurso del método, y no me precio tampoco de ser el primer inventor de mis opiniones, sino solamente de no haberlas admitido ni porque las dijeran otros ni porque no las dijeran, sino sólo porque la razón me convenció de su verdad. Después de pasar ocioso unos años en París, deseo recorrer el mundo y ver de cerca las comedias que en él se representaban, pero, más como espectador que como actor. Entró al servicio del príncipe Mauricio de Nassau y comenzaron los que pudiéramos llamar sus años de peregrinación. Guerreó en Alemania y Holanda, sirvió bajo el duque de Baviera, recorrió los Países Bajos, Suecia, Dinamarca. Refiérenos en el discurso del método como en uno de sus viajes comenzó a comprender los fundamentos del nuevo método de filosofar. Su naturaleza, poco propicia a la exaltación y al exceso sentimentales, debió, sin embargo, de sufrir en estos meses un ataque agudo de entusiasmo. Tuvo visiones y oyó una voz celeste que le encomendaba la reforma de la filosofía, hizo el voto, que cumplió más tarde, de ir en romería a Nuestra Señora de Loreto. Permaneció en París dos años, asistió como voluntario del Ejército Real al sitio de La Rechelle y en 1629 dio fin a este segundo periodo de su vida de soldado, diletante, viajero y observador. Decidió consagrarse definitivamente a la meditación y al estudio. París no podía convenirle, demasiados intereses, amigos, conversaciones, visitas perturbaban su soledad y su retiro. Sentía, además, con aguda penetración, que no era Francia el más cómodo y libre lugar para especulaciones filosóficas y, con certero instinto, se recluyó en Holanda. Vivió 20 años en este país, variando su residencia a menudo, oculto, incógnito, eludiendo la ociosa curiosidad de amigos oficiosos e importunos. Durante estos 20 años escribió y publicó sus principales obras, El discurso del método, con la diótrica, los meteoros y la geometría, En 1637, las meditaciones metafísicas. En 1647 se publicó la traducción francesa del duque de Luines, revisada por Descartes, los principios de la filosofía, en 1644, en latín primero, y luego, en 1647, en francés, él. Tratado de las pasiones humanas En 1650 Su nombre fue pronto celebérrimo y su persona y su doctrina pronto fueron combatidas. Uno de los adeptos del cartesianismo, Leroy, empezó a exponer en la Universidad de Utrecht los principios de la filosofía nueva. Protestaron violentos los peripatéticos y emprendieron una cruzada contra Descartes. El rector Buetius acusó a Descartes de ateísmo y de calumnia. Los magistrados intervinieron, mandando quemar por el verdugo los libros que contenían la nefanda doctrina. La intervención del embajador de Francia logró detener el proceso. Pero Descartes hubo de escribir y solicitar en defensa de sus opiniones, y aunque al fin y al cabo obtuvo reparación y justicia, esta lucha cruel, tan contraria a su modo de ser pacífico y tranquilo, acabó por hastiarle y disponerle a aceptar los ofrecimientos de la reina Cristina de Suecia. Llegó a Estocolmo en 1649. Fue recibido con los mayores honores. La corte toda se reunía en la biblioteca para oírle disertar sobre temas filosóficos de física o de matemáticas. Poco tiempo gozó Descartes de esta brillante y tranquila situación. En 1650, al año de su llegada a Suecia, murió, acaso por no haber podido resistir su delicada constitución los rigores de un clima tan rudo. Tenía 53 años. En 1667 sus restos fueron trasladados a París y enterrados en la iglesia de Saint-Geneviebe-Dumont. Comenzó entonces una fuerte persecución contra el cartesianismo. El día del entierro disponía se el padre Lallemand, canciller de la universidad, a pronunciar el elogio fúnebre del filósofo cuando llegó una orden superior prohibiendo que se dijera una palabra. Los libros de Descartes fueron incluidos en el índice, si bien con la reserva de Donec-Corrigantur. Los jesuitas se citaron a la Sorbona contra Descartes y pidieron al Parlamento la proscripción de su filosofía. Algunos conocidos clérigos hubieron de sufrir no poco por su adhesión a las ideas cartesianas. Durante bastante tiempo fue crimen en Francia declararse cartesiano. Después de la muerte del filósofo, publicar 11, El Mundo, o Tratados de la Luz, París, 1667. Cartas de René Descartes sobre diferentes temas, por Claire Selye, París, 1667. En la edición de las obras póstumas de Ámsterdam-1701 se publicó por primera vez el Tratado Inacabado, Regulaeade Directionel Mingenii, importantísimo para el conocimiento del método, 2. La mejor edición de Descartes es la de Cheara Mippetaneri. París, 1897 a 1909. Sobre Descartes, además de las historias de la filosofía, pueden leerse en francés. L. Eliard Descartes, París, 1881, segunda ed, 1903. Afoguillé Descartes, París, 1893. O. Amélin Le Sisteme de Descartes, París, 1910. J. Wall, du role de L.I.D. de L.E.L. Instantance, la filosofía de Descartes, París, 1920. J. Chevalier, Descartes, París, 1921. M. Leroy, Descartes le filosof a un masque, París, 1929. En alemán. A. Hoffman, R. Descartes, Fromans Klassiker der Philosophie, Stuttgart, 1905, segunda ed, 1923. M. Frischey-Senkoller, Descartes, en el tomo, Grosser Denker, Grandes Pensadores, publicado por E. V. Aster, Leipzig, 1912, segunda ed, 1923. Traducción española en revista de Occidente. A. Coire, Descartes, un diecho elastique, Bonn, 1923. En inglés. P. Moafi, Descartes, Philosophical Classic for England. Readers, Edim, Londres, 1880. E. S. Aldane, Descartes, Slav and Times, Londres, 1905. El método. Los orígenes del método están, según nos cuenta Descartes, discurso, segunda parte, en la lógica, el análisis geométrico y el álgebra. Conviene ante todo insistir en que el gravísimo defecto de la lógica de Aristóteles es, para Descartes, su incapacidad de invención. El silogismo no puede ser método de descubrimiento, puesto que las premisas, so pena de ser falsas, deben ya contener la conclusión. Ahora bien, Descartes busca reglas fijas para descubrir verdades, no para defender tesis o exponer. Teorías. Por eso el procedimiento matemático es el que, desde un principio, llama poderosamente su atención, este procedimiento se encuentra realizado con máxima claridad y eficacia en el análisis de los antiguos. Según Euclides, el análisis consiste en admitir aquello mismo que se trata de demostrar y, partiendo de ahí, reducir, por medio de consecuencias, la tesis a otras proposiciones ya conocidas. Descartes explica también lo que es el análisis en un pasaje de la Geometría. Si se quiere resolver un problema, hay que considerarlo primero como ya resuelto y poner nombres a todas las líneas que parecen necesarias para construirlo, tanto a las conocidas como a las desconocidas. Luego, sin hacer ninguna diferencia entre las conocidas y las desconocidas, se recorrerá la dificultad, según el orden que muestre, con más naturalidad, la dependencia mutua de unas y otras. Como se ve, el análisis es esencialmente un método de invención, de descubrimiento. Géminus lo llamaba descubrimiento de prueba, análisis estinapodeixioseúresis. Esto principalmente buscaba Descartes. Y este es el punto de partida de su método nuevo. El silogismo obliga a partir de una proposición establecida, de la cual no sabemos nunca si podremos concluir lo que queremos demostrar, a menos de conocer de antemano la verdad que justamente necesitamos demostrar. Pero si ya de antemano sabemos la conclusión, entonces se ve bien claro que el silogismo sirve más para exponer o defender verdades que para hallarlas. El análisis es, pues, el primer momento del método. Dada una dificultad, planteado un problema, es preciso ante todo considerarlo en bloque y dividirlo en tantas partes como se pueda, segunda regla del método, discurso. ¿Pero en cuántas partes dividirlo? ¿Hasta dónde ha de llegar el fraccionamiento de la dificultad? ¿Dónde deberá detenerse la división? La división deberá detenerse cuando nos hallemos en presencia de elementos del problema que puedan ser conocidos inmediatamente como verdaderos y de cuya verdad no puede caber duda alguna. Los tales elementos simples son las ideas claras y distintas. Final de la primera regla, véase discurso del método. Al llegar aquí es imposible seguir exponiendo el método de Descartes sin indicar algunos principios de su teoría del conocimiento y de su metafísica. En la primera regla del discurso, están resumidas, más aún, comprimidas algunas de las más esenciales teorías de la filosofía cartesiana. Las enumeraremos brevemente. En primer lugar, la regla propone la evidencia como criterio de verdad. Lo verdadero es lo evidente y lo evidente es a su vez definido por dos notas esenciales, la claridad y la distinción. Clara es una idea cuando está separada y conocida separadamente de las demás ideas. Distinta es una idea cuando sus partes o componentes son separados unos de otros y conocidos con interior claridad. Nótese, pues, que la verdad o falsedad de una idea no consiste, para Descartes, como para los escolásticos, en la adecuación o conformidad con la cosa. En efecto, las cosas existentes no nos son dadas en sí mismas, sino como ideas o representaciones, a las cuales. Suponemos que corresponden realidades fuera del yo. Pero el material del conocimiento no es nunca otro que ideas, de diferentes clases, y, por tanto, el criterio de la verdad de las ideas no puede ser extrínseco, sino que debe ser interior a las ideas mismas. La filosofía moderna debuta, con Descartes, en idealismo. Incluye el mundo en el sujeto, transforma las cosas en ideas, tanto que un problema fundamental de la filosofía cartesiana será el de salir del yo y verificar el tránsito de las ideas a las cosas. Véase la sexta meditación metafísica. En la regula EAD Dirección Elmingenii, llama a las ideas claras y distintas naturalezas simples, naturaes simples. El acto que aprende y conoce las naturalezas simples es la intuición o conocimiento inmediato o, como dice también en las meditaciones, meditación segunda, una inspección del espíritu. Esta operación de conocer lo evidente o intuir la naturaleza simple es la primera y fundamental del conocimiento. Los procedimientos del método comenzarán, pues, por proponerse llegar a esta intuición de lo simple, de lo claro y distinto. Las dos primeras reglas están destinadas a ello. Los dos segundos se refieren, en cambio, a la concatenación o enlace de las intuiciones a lo que, en la regula E, llama Descartes-deducción. Es la deducción, para Descartes, una enumeración o sucesión de intuiciones, por medio de la cual vamos pasando de una a otra verdad evidente hasta llegar a la que queremos demostrar. Aquí tiene aplicación el complemento y como definitiva forma del análisis. El análisis deshizo la compleja dificultad en elementos o naturalezas simples. Ahora, recorriendo estos elementos y su composición, volvemos, de evidencia en evidencia, a la dificultad primera en toda su complejidad, pero ahora volvemos conociendo, es decir, intuyendo una por una las ideas claras, garantía última de la verdad del todo. Conocer es aprender por intuición infalible las naturalezas simples y las relaciones entre ellas, que son, a su vez, naturalezas simples, tres. La metafísica La noción del método, la teoría del conocimiento y la metafísica se hallan íntimamente enlazadas y como fundidas en la filosofía de Descartes. La idea fundamental de la unidad del saber humano, que Descartes, además, se representa bajo la forma seguida y concatenada de la geometría, es la que funde todos esos elementos, reúne la metafísica con la lógica, y éstas, a su vez, con la física y la psicología, en un magno sistema de verdades enlazadas. El cartesiano Espinosa pudo conseguir exponer la filosofía de Descartes en una serie geométrica de axiomas, definiciones y teoremas. Renati Descartes Principiorum Filosopiae Pars y Etos, Mor Geométrico de Monstratae. El punto de partida es la duda metódica. La duda cartesiana refleja la situación real, histórica, del momento. El hombre ha perdido sus convicciones y no sabe a qué atenerse. No posee una verdad cierta que se haya cubierto de la duda. Pero necesita esa verdad. ¿Cómo encontrarla? La duda cartesiana no es escepticismo, sino, primero, la expresión de una actitud de desconfianza y de cautela, la exigencia de una evidencia indestructible, y segundo, un método de investigación positiva, puesto que aquella afirmación que logre salir victoriosa de los ataques de una duda metódicamente llevada a los mayores extremos del rigor será la verdad cierta que buscamos y que podrá servirnos de fundamento sólido para descubrir otras verdades. Entre las dificultades que plantea la duda metódica nos detendremos en una tan solo, en las famosas hipótesis del genio o espíritu maligno, meditaciones. Primera meditación Después de haber examinado las diferentes razones para dudar de todo, quedan todavía en pie las verdades matemáticas, tan simples, claras y evidentes, que parece que la duda no puede hacer mella en ellas. Pero Descartes también las rechaza, fundándose en la consideración de que acaso maneje el mundo un dios omnipotente, pero lleno de tal malignidad y astucia que se complace en engañarme y burlarme a cada paso, aún en las cosas que más evidentes me parecen. Esta hipótesis ha sido diversamente interpretada. Quien la tacha de fantástica y superflua, suponiendo que Descartes lo dice por juego y sin creer en ella, otros, por el contrario, la consideran muy seria y fuerte, hasta el punto de creer que encierra el espíritu en tan definitiva duda que no sabe salir de ella sin contradicción. En realidad, la hipótesis del genio maligno ni es un juego ni un círculo de hierro, sino un movimiento dialéctico, muy importante en el curso del pensamiento cartesiano. Repárese en que la hipótesis del genio maligno necesita, para ser destruida, la demostración de la existencia de Dios. Sólo cuando sabemos que Dios existe y que Dios es incapaz de engañarnos, sólo entonces queda desecha la última y poderosa razón que Descartes adelanta para justificar la duda. ¿Qué significa esto? La hipótesis dialéctica del genio maligno tiene dos sentidos, estrechamente enlazados uno con otro. En primer lugar es la expresión rigurosa del punto de vista idealista adoptado desde luego por Descartes. En efecto, la duda metódica asemella en todo contenido de pensamiento y únicamente se detiene ante el pensamiento mismo. El pensamiento es necesariamente pensamiento de algo, es decir, el pensamiento tiene necesariamente un objeto. Ahora bien, yo puedo dudar siempre del objeto, pero no puedo dudar nunca del pensamiento. Yo puedo dudar de que lo por mi pensado sea, exista, pero no puedo dudar de que lo pienso, no puedo dudar de mi pensamiento, porque éste me es inmediato y soy yo mismo pensado, pero sí puedo dudar de lo pensado, del objeto, porque éste es mediato y no llego a él sino por mediación del pensamiento. La hipótesis del genio maligno expresa rigurosamente ese carácter mediato del objeto, frente al carácter. Inmediato del pensamiento, significa que en el contenido del pensamiento, de la idea, no hay nada que legitime la existencia del objeto y, por consiguiente, que esta existencia del objeto necesita una garantía ajena, justamente la existencia de Dios. Más por otra parte, la hipótesis del genio maligno significa el planteamiento y solución de un grave problema lógico, que luego ocupará hondamente a Kant, el problema de la racionalidad o cognosibilidad de lo real. El genio maligno y sus artes de engaño simbolizan la duda profunda de si en general la ciencia es posible. ¿Es lo real cognosible, racional? ¿No será acaso el universo algo totalmente inaprehensible por la razón humana, algo esencialmente absurdo, irracional, incognosible? Esta interrogación es la que Descartes se hace bajo el ropaje dialéctico de la hipótesis del genio maligno. Y las demostraciones de la existencia y veracidad de Dios no hacen sino contestarla, afirmando la racionalidad del conocimiento, la posibilidad del conocimiento, la confianza postrera que hemos de tener en nuestra razón y en la capacidad de los objetos para ser aprendidos por ella. La base primera de la filosofía cartesiana es el cojito ergo sum, pienso, luego soy. La existencia, la realidad del yo pensante, del yo como pensamiento, es la primera verdad que el náufrago de la filosofía encuentra, para sobre ella asentar sólidamente su salvación. La duda metódica se detiene ante la inmediatez del pensar como puro pensar. Pero de la certidumbre del yo hay que transitar ahora a otras certidumbres. La evidencia que acompaña la intuición de mí mismo, como pensamiento, contiene mi existencia. Pero la evidencia que acompaña las intuiciones de mis ideas, claras y distintas, no contiene la existencia de los objetos de esas ideas. Cualquier idea clara y distinta me persuade de que yo existo, puesto que la pienso, pero no me persuade de que exista su objeto. Para dar pleno crédito a las ideas claras y distintas, es decir, para no dudar de que existen los objetos de ellas, necesito la garantía de Dios, necesito saber que Dios existe. Tal es el sentido profundo de la hipótesis del genio maligno. Por eso el primer problema que Descartes acomete después del cojito es el de la existencia de Dios. Demuéstrala en tres pruebas, dos en la meditación tercera y una en la meditación quinta. Solo nos ocuparemos de la tercera de esas pruebas, la dada en la meditación quinta. Es el famosísimo argumento ontológico, la existencia pertenece a la esencia de Dios, es decir, que así como no se puede concebir un triángulo sin tres ángulos o una montaña sin valle, no se puede tampoco concebir a Dios sin la existencia. Aquí Descartes considera la existencia de Dios más bien como intuida que como demostrada. La idea de Dios sería, pues, una idea, la única, donde la existencia del objeto estaría garantizada por la idea misma. Detrás de Descartes sigue toda la metafísica del siglo XVII y aún del XVIII hasta Hume y Kant. La física De la existencia de Dios y de sus propiedades deriva ya Descartes fácilmente la realidad de las naturalezas simples en general y, por tanto, de los objetos matemáticos, espacio, figura, número, duración, movimiento. La metafísica le conduce sin tropiezo a la física. Esta debuta en realidad con la distinción esencial del alma y del cuerpo. El alma se define por el pensamiento. El cuerpo se define por la extensión. Y todo lo que en el cuerpo sucede como cuerpo puede y debe explicarse con los únicos elementos simples de la extensión, figura y movimiento. Hay, pues, que considerar dos partes en la física cartesiana. Una, donde se trata de los sucesos en los cuerpos, mecánica, y otra, donde se trata de definir la sustancia misma de los cuerpos, teoría de la materia. La física de Descartes es, como todo el mundo sabe, mecanicista, Descartes no quiere más elementos, para explicar los fenómenos y sus relaciones, que la materia y el movimiento. Todo en el mundo es mecanismo, y en la mecánica misma, todo es geométrico. Así lo exigía el principio fundamental de las ideas claras, que excluye naturalmente toda consideración más o menos misteriosa de entidades o cualidades. La física de Descartes es una mecánica de la cantidad pura. El movimiento queda despojado de cuanto atenta a la claridad y pureza de la noción, es una simple variación de posición, sin nada dinámico por dentro, sin ninguna idea de esfuerzo. O de acción, que Descartes rechaza por oscura e incomprensible. La causa del movimiento es doble. Una causa primera que, en general, lo ha creado e introducido en la materia, y esta causa es Dios. Una vez introducido el movimiento en la materia, Dios no interviene más, si no es para continuar manteniendo la materia en su ser. De aquí resulta que la cantidad de movimiento que existe en el sistema del mundo es invariable y constante. Pero de cada movimiento en particular hay una causa particular, que no es sino un caso de las leyes del movimiento. Estas leyes son tres. La primera es la ley de inercia, hermoso descubrimiento de Descartes que, aunque no hubiese hecho otros, bastaría para colocarle entre los fundadores de la ciencia moderna. La segunda es la de la dirección del movimiento. Un cuerpo en movimiento tiende a continuarlo en línea recta, según la tangente a la curva que describa el móvil. La tercera ley es la ley del choque, que Descartes especifica en otras leyes especiales. Todas ellas son falsas. La mecánica cartesiana, tan profunda y exacta en sus dos primeros principios, se desvía y falsea en el último, precisamente por el exceso de geometrismo con que concibe la materia y el movimiento. Es bien conocida la corrección fundamental que Leibniz hace a la física de Descartes. No es la cantidad de movimiento lo que se conserva constante en la naturaleza, sino la fuerza viva, la energía. Pero Descartes, en su afán de no admitir nociones oscuras, considera las nociones de energía o fuerza como incomprensibles, porque no son geométricamente representables, y las desecha para limitarse a concebir en la materia la pura extensión geométrica. Llegamos, pues, a la segunda parte de la física, a la teoría de la materia. Aquí domina el mismo espíritu que en la mecánica. La materia no es otra cosa que el espacio, la extensión pura, el objeto mismo de la geometría. Las cualidades secundarias que percibimos en los objetos sensibles, color, sabor, olor, etc., son intelectualmente inconcebibles y, por tanto, no pertenecen a la realidad. La materia se reduce a la extensión en longitud, latitud y profundidad, con sus modos, que son las figuras o límites de una extensión por otra. La psicología. El hombre está compuesto de un cuerpo al cual está íntimamente unida el alma, sustancia pensante. Esta unión, a la par que distinción entre el cuerpo y el alma, domina todas las tesis psicológicas. Tendremos por un lado que considerar el alma en sí misma, y luego en cuanto que está unida al cuerpo. En sí misma, el alma es inteligencia, facultad de pensar, de verificar intuiciones intelectuales, en este punto, la psicología se confunde con la metafísica o la lógica. Por otra parte, entre las ideas del alma están sus voluntades. La voluntad o libertad la sitúa, en pero, descartes en el mismo plano que las demás intuiciones intelectuales, la voluntad es la facultad, totalmente formal, de afirmar o negar. Y tan grande es el carácter lógico y metafísico que le da a la voluntad, que de ella deriva su teoría del error, el cual, como es sabido, véase la cuarta meditación, proviene de que, siendo la voluntad infinita, puesto que carece de contenido, y el entendimiento finito, aquella a veces afirma la realidad de una idea confusa, por precipitación, o niégala de una idea clara, por prevención, y en ambos casos provoca el error. Véase la primera regla. Del método en la parte segunda del D. Discurso. Réstanos considerar el alma como unida al cuerpo. En este sentido, el alma es, ante todo, conciencia, es decir, que conoce lo que al cuerpo ocurre y se da cuenta de este conocimiento. Más siendo el cuerpo un mecanismo, si no hay alma no habrá conciencia, ni voluntad, ni razón. Así los animales son puros autómatas, máquinas maravillosamente ensambladas, pero carentes en absoluto de todo lo que de cerca o de lejos pueda llamarse espíritu. En el hombre, en cambio, porque hay un alma inteligente y razonable, hay pasiones, es decir, los movimientos del cuerpo se reflejan en el alma, y este reflejo es precisamente lo que llamamos pasión, que no es sino un estado. Especial del alma, consecuencia de movimientos del cuerpo. Pero lo característico de estos estados especiales del alma es que, siendo causados, en realidad, por movimientos del cuerpo, sin embargo, el alma los refiere a sí misma. Ignorante de la causa de sus pasiones, el alma las cree nacidas y alimentadas en su propio seno. Hay seis pasiones fundamentales. La primera, la admiración, es apenas pasión, y señala el tránsito entre la pura intuición intelectual y la pasión propiamente dicha, es, en suma, la emoción intelectual. De ella nacen el amor, el odio, el deseo, la alegría, la tristeza. De estas seis pasiones fundamentales derivanse otras muchas, el aprecio, el desprecio, la conmiseración, etc. El estudio de las pasiones, ya que éstas provienen de los movimientos del cuerpo, conduce a descartes a un gran número de interesantes y finas observaciones psicofisiológicas. Manuel G. Morente Post-Descriptum Entre 1937, fecha de la primera edición llevada a cabo por Austral del discurso del método y de las meditaciones metafísicas, y la actualidad han transcurrido más de diez lustros, consecuentemente, las lecturas realizadas de ambos textos en tan largo espacio temporal resultan de lo más variadas. Sin embargo, y a pesar de muchos enterradores de lujo, Descartes no sólo no ha dejado de estar vivo para el pensamiento contemporáneo, sino que su terminología filosófica ha acalado también en este final de siglo en el hombre de la calle. La duda metódica, el ego cogito, ergo sum, sibexisto, el dualismo cuerpo-alma, etc., son todos ellos términos que, procediendo del lenguaje filosófico creado por Descartes, forman parte del patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Desde un punto de vista sociológico y cultural, la filosofía cartesiana constituye un ejemplo paradigmático del influjo que puede tener la filosofía, concebida técnicamente, en el lenguaje de las urgencias vitales. Sin embargo, el proceso inverso, es decir, la influencia de la historia y, en general, del contexto científico-social de la época de Descartes en su pensamiento no ha sido observado con suficiente precisión por los profesionales de la enseñanza de la filosofía, que, más preocupados por enseñar y vender, productos que procesos, han olvidado la máxima kantiana de que, no se aprende filosofía, sino a filosofar. En este sentido, seguramente no exista hoy mejor manera de acercarse a la reflexión filosófica y, por ende, al pensamiento de Descartes que a través de esta primera fenomenología del espíritu que es el discurso del método. Efectivamente, la filosofía cartesiana es deudora de las estructuras operantes de una determinada época histórica que intenta desligarse de las tutelas de la tradición creando sus propios recursos teóricos. Ese doble alcance, histórico y teórico, de la obra cartesiana, reflejado especialmente en el discurso del método, permitirá superar los tópicos tan al uso sobre la obra cartesiana, a la par que nos mostrará una de las aventuras intelectuales más apasionantes de la historia de la filosofía. Más allá del pensador frío y calculador, aparecerá una reflexión enraizada en los problemas y perplejidades de su tiempo. El cojito ergo sum, por ejemplo, no podrá ser considerado, según ha comentado inteligentemente E. Yedó, como una especie de recipiente vacío, pero firme, sino como algo más concreto, real y metodológicamente profundo. Por ese camino, el conflicto de las interpretaciones sobre la obra de Descartes aparece tan vivo como fecundo. Así, frente a las interpretaciones tradicionales de Descartes que priman las meditaciones metafísicas, hay, por ejemplo, que volver a recordar que el discurso del método sirve de prólogo a tres ensayos científicos, que tampoco tienen por qué ser considerados únicamente con un carácter exclusivamente especulativo metafísico, pues, como ha dicho recientemente S. Turró frente a los clásicos de la interpretación de la física cartesiana, La física de Descartes tiene un nivel de fundamentación metafísica por lo que respecta a sus principios, pero, entendida como explicación de fenómenos, el salvar las apariencias. De la tradición astronómica, se nos presenta como una formulación hipotético-experimental en la línea del más puro instrumentalismo, sino incluso ficcionalismo, de teorías contemporáneas. En cualquier caso, una lectura actual del discurso del método no podrá prescindir de su objetivo último, fundamentar un nuevo saber, teórico y práctico, moderno, un proyecto que parece no tener fin, pero cuyas posibilidades y límites cabe a Descartes el honor de haber sido el primero en vislumbrar. La bibliografía que a continuación se ofrece sobre el discurso del método no pretende sustituir esa riqueza de interpretaciones sobre la obra cartesiana, pero sí desea contribuir a una lectura menos rígida y, por qué no decirlo, también menos, metafísica, que la sugerida por ciertos historiadores de la filosofía e, incluso, por la edición conjunta aquí presentada del discurso y las meditaciones. Estudios generales sobre la obra de Descartes Alanen, L. Studies in Cartesian Epistemology and Philosophy of Mind, Helsinki, 1982 Alquie, F. La decouberte metafisique de L. Omeches Descartes, Puff, París, 1966 Álvarez Gómez, A. Descartes, La razón, única guía del hombre, en cuadernos almantinos de filosofía, 12, 1985, páginas 19 a 43 Ángelis, E. y Método geométrico Nella Filosofía del Seicento, F. G. Le Monnier, Florencia, 1964 Bacon, F. La gran restauración, traducción M. A. Granada, Alianza, Madrid, 1985 B. J. M. La filosofía premiere de Descartes, Flam Marion, París, 1979 Beck, L. J. The Metaphysics of Descartes, Clarendon Truss, Oxford, 1965 Belaval, Y. Leibniz, Critique de Descartes, Gallimard, París, 1960 Blacke, R. M. The Role of Experience in Descartes Theory of Method, in Theories of Scientific Method, F. Madden, Univ Of Washington Press, Seattle, 1960, páginas 75 a 103 Blanche, R. Le Métode Experimentale et la Filosofie de la Physique, a Collin, París, 1969 Borkenau, F. Banfeo de Lemson-Burger-Lich en Weltbild, París, 1934 Reimpreso en Darmstadt, 1971 Bort, E. A. The Metaphysical Foundations of Modern Science, Routledge Keegan P. Londres, 1967 Clarke, D. M. Descartes Philosophy of Science, Manchester University Press, 1982 Costabel P. De Marches Originales de Descartes Avant, J. Brin, París, 1982 Cottingham, J. Descartes B. Blackwell, Oxford, 1986 Gouyer, H. La Pensee Metaphysique de Descartes, J. Brin, París, 169 Gerold, M. Descartes C. L. Ordre de Shrysons, Dos Volts, Auvière, París, 1953 Denisov, E. Descartes, Premier Theoricien de la Physique Mathematique, Nauwelaers, Lobaina, 1970 Laporte, J. Le Rationalisme de Descartes, J. Brin, París, 1950 Levy, A. French Moralist The Theory of the Passions, 1585-1649 Oxford, 1964 Yedot, E. Semántica Cartesiana, en Filosofía y Lenguaje, Ariel, Barcelona, 1970-74 Marion, J. L. Sureleontologie Grise de Descartes, Brin, París, 1975 Rabade, S. Descartes y la Nociología Moderna, G. Del Toro, 1975 Rodis Lewis, G. L. Eubre de Descartes, Dos Volts, Brin, París, 1971 Roed, W. Descartes Erste Filosofie, Bouvier, Bon, 1971 Sartre, J. P. La Liberté Cartesien, en Descartes 1596-1650, Situations I. Gagimar, París, 1947 Tornade, G. L. Orientation de la Science Cartesien, Brin, París, 1982 Turro, S. Descartes Dal Hermetismo a la Nueva Ciencia Antropos, Barcelona, 1985 Bernes, J. R. Critique de la Raison Aleatorie ou Descartes contra Kant, Auvier Montaigne, París, 1982 Guillemin, J. Matematiques et Metaphysics et Descartes, Puff, París, 1960 Estudios sobre el Discurso del Método Álvarez Gómez, A. Para leer el Discurso del Método, en Estudios sobre Filosofía Moderna y Contemporánea, Universidad, Centro de Estudios Metodológicos Interdisciplinares, León, 1984 Beck, J. L. The Method of Descartes A Study of the Ragueli, Clarendon-Trass, Oxford, 1952 Bello, E. Estudio preliminar del Discurso del Método, en R. Descartes, Discurso del Método, Tecnos, Madrid, 1987 Cane, P. A. Index to Decourse de la Método de R. Descartes, E. del Ateneo, Roma, 1977 Chamizo, P. El Discurso del Método de Descartes como Ensayo, en Aporía, Madrid, 4, 1982 Chau Bois, D. Descartes La Métode et Seusserrerse en Fisiologie, Cedre, París, 1966 Derrida, J. La Lange et le Discourse de la Método de, en Recherche sur la Filosofie et le Language, 3, 1983 Dixteruiz, E. J. La Método et le Cessais de Descartes, en Descartes et le Cartesianisme o Yandais, P. P. París, 1950 Hilbert, M. W. Renaissance Concepts of Method, Columbia University Press, Nueva York y Londres, 1960 Goyet, P. Le Probleme de la Método que Chess Descartes, en Diviú de Saïens y Sumaymes, 61, 1951, p. 56 a 73 Goyer, H. Descartes, J. Brin, París, 1973 Indica, J. A Discourse on Descartes Method, Possession, Principles Examples, en Descartes Critical and Entrepreneur of Assess, F. M. Ocker, J. Hopkins University Press, Baltimore, 1978, P. 978 Peña García, V. Acerca de la Razón en Descartes, Reglas de la Moral y Reglas del Método, en Arbor, Número 112, 1982, P. 167 a 183 Scholtz, H. Matesis Universalis, Basilea Barra Diagonal Stuckart, 1969 Weber, J. P. La Constitución d'Uteste des Regulae, C. Des, París, 1964 C. R. Apuntes de una lectura de Descartes, Primera parte del Discurso del Método, en Dianoía, 29, 1983, p. 105 a 120 Discurso del Método Prefacio Para bien dirigir la razón y buscar La verdad en las ciencias La verdad en las ciencias La verdad es que 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 la verdad es la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que el verdad es que la 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 verdad es la verdad es que la verdad es que la verdad, es que la verdad 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 es que la verdad